El municipio abrió las postulaciones al ya tradicional concurso Osorno apoya a sus artistas locales 2019. Así lo confirmó el propio alcalde Jaime Bertín, quien explicó que será un jurado seleccionador el encargado de definir al único ganador de la presente versión. La idea es elegir un solista o una banda local quienes tendrán como premio 500.000 pesos, además de tener la posibilidad de presentarse el sábado 26 de enero a partir de las 21 horas. En la segunda noche de la fiesta musical más grande del sur de Chile. El llamado es para los artistas locales a que bajen las bases desde el portal www.municipalidadosorno.cl o bien las retiren impresas en la oficina de comunicaciones del municipio Osornino. El solista debe ser Osornino o bien tener residencia en la comuna de Osorno a lo menos 5 años. Esto comprobado mediante certificado de estudios y o laboral u otro que será evaluado por el jurado seleccionador. Para el caso de las bandas locales, más del 50% de sus integrantes deben tener residencia en alguna de las 7 comunas de la provincia de Osorno. Requisito inapelable y obligatorio como la aceptación de las bases reglamentarias. Cada solista o banda postulante deberá enviar un CV conteniendo la grabación de dos temas como máximo, interpretados por él o los mismos, temas propios o de repertorio universal, que pueden corresponder al producto de una grabación con fines promocionales o un demo de muestra de estudio. Entre los factores a evaluar están la trayectoria, calidad musical y vocal, originalidad y pertinencia, entre otros. El lugar de recepción de las postulaciones es en las oficinas del Centro Cultural de Osorno hasta el 14 de enero de 2019, de 10 a 13 horas y de 15 a 17 horas.